Para este mes de septiembre el Gabinete Municipal de Turismo tiene previsto realizar diversas ferias en honor a las festividades patrias y continuar apoyando a los pequeños y medianos empresarios y artesanos del departamento. Bueno, somos parte del Gabinete de Turismo, todas las instituciones del Estado, los empresarios y en esta parte pues está Intur como parte del Gabinete de Turismo y se van a hacer varias actividades para que nuestro pueblo pueda disfrutar de un ambiente bonito, de un ambiente agradable y se van a estar realizando ferias, ferias en salud, en salud al Día de la Patria, en el cual estamos haciendo patria, participando y recreándonos en un ambiente agradable en familia. Entonces nosotros vamos a hacer esta feria, la cual es como un reconocimiento para los pequeños negocios a hombres y mujeres emprendedores, luchadoras. La profesora Melania Peralta agregó que ya tienen un calendario de actividades para que las familias estelianas puedan disfrutar de la gastronomía y comprar las artesanías y otros productos que ofrecen los comerciantes artesanos y empresarios estelianos. Tenemos lo que es la feria artesanal departamental, donde de cada uno de los municipios los compañeros y compañeras artesanos estarán compartiendo lo que tiene que ver con artesanía para que nosotros podamos también desgustar de la gastronomía, de la parte del folclor que nos identifica como departamento de Estelín. De igual manera el 27 de septiembre nosotros tenemos un festival de danza, que también es un festival de danza departamental y también con el objetivo de lograr seguir fortaleciendo nuestra identidad, por supuesto, verá que también podemos degustar de nuestra gastronomía. Las ferias que se desarrollarán en septiembre tienen un objetivo principal, para que los pobladores de la zona norte disfruten de un ambiente familiar. Nosotros tendremos esta actividad, decíamos al inicio, en saludo a las fiestas patrias, pero también el objetivo es de que la familia podamos congregarnos en esta fecha en un ambiente sano, en un ambiente bonito, en un ambiente sano y sobre todas las cosas en un ambiente seguro. Durante el mes de septiembre que se celebran las fiestas patrias, las familias de la zona norte tendrán la oportunidad de participar de las ferias gastronómicas, pero dentro de estas actividades también está previsto que se realicen ferias culturales. Con imágenes de Lester Leiva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.